En 1933 Enrique Tadícamo escribía al mundo le falta un tornillo Al mundo le falta un tornillo que venga un mecánico paqué mi viejo para ver si lo puede regar Desde aquel momento para acá, desde el momento este en que Tadícamo compuso ese tango Que tenía que ver con la crisis del 29 y con la malaria, con la falta de dinero, con la hambruna, con la crisis social Con todo eso que se había sucedido en aquel momento Parecería ser que hoy toma igual dimensión que en 1933 Pero el mundo siguió rodando y la realidad es que un año más tarde Enrique Santos Dijepolín había escrito Camalache Y ese tango nos pinta también el mundo de aquel momento El mundo que teníamos en Argentina, el mundo que en esa época cuando no había internet Era nuestro mundo doméstico pero era nuestro gran mundo Y ese gran mundo en aquel momento no podíamos compararlo así no más con el del resto del planeta Pero le pasaba algo similar porque la crisis del 29 seguía golpeando de distintas maneras Y en ese momento Dijepolín había escrito que el mundo fue y será una porquería ya lo sé En el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos, amargaos, varones y dulé Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente y ya no hay quien niegue Vimos revolcados en un merengue y en este mismo lodo todos manoseados Hoy no es un día cualquiera como se titula el nuevo libro de Quique Marcos Que publica en Madrid la editorial Saudades Que dirige mi amigo el poeta de la editorial César Ullo Hoy no es un día más Hoy el mundo vuelve a cambiar Nos vuelve a parir de una manera distinta Rodeados de lodo Nuestro mundo nos muestra como los más animales de todos los animales Tentando entre todos contra nosotros mismos A veces por un lado el mundo occidental por el otro En un ataque en donde no existe lógica Y la única lógica es que nos vivimos defecando en lo que nos jactamos todo el tiempo En esta posibilidad de ser los animales superiores que piensa En este mundo conversionado y en esta época convulsionada de violencia Quisimos dar el lugar para volver al lado de las pequeñas cosas Que no son otras que las cosas importantes de la vida Porque cuando el mundo se cae a pedazos O nos pese por momentos que se cae a pedazos La sonrisa de alguien nos rescata del abismo De ese abismo de bosta en el que a veces nos encontramos Esas pequeñas cosas son las que nos miman el alma Y son las que nos diferencian entre la vida y la muerte Por eso vamos a escuchar este pequeño audio El primero Que viene de la mano de uno de los mimos Que al menos me dio en estos últimos tiempos Esta red de redes De la mano o de la voz De Ana Ulejla Que es quien recita este poema Que es Cosa de Niños Que lo escribí hace un tiempito Y para mi hija Gracias a la edición de su nieto Martín Ulejla Es que Bueno Al menos Contactar con las cosas lindas No se lo pienso decir a nadie Este será tu secreto y el mío Igual ¿A quién le importa? Que en las siestas del domingo Cuando estamos dormidos Conquistamos al mundo sin disparar un solo tiro O que entre risas y juegos Descubramos cómo guiar a la luna Sin quitar los pies del suelo O que nos escondamos tras las olas O logremos soñar todo aquello que creemos Lo prometo Este será nuestro secreto Igual ¿A quién le importa? Si juntos aprendemos a domar pesadillas O a volar sobre nubes O a cabalgar sobre el tiempo Nosotros sigamos Entre jueg y juego Plagándonos de risas Y dejemos que de lo importante Se ocupe todo el resto Gracias Ana Que Ana vive en La Rioja Y desde allá Está haciendo un trabajo Más que interesante Con todo el tema de De la edición de los audios Este no es un programa más Hacemos un favor Matus Saca la Saca Sí, Periscope Porque me parece que es lo que está rompiendo un poco el audio Vamos a probar con eso Es una emisión de prueba la de Periscope Así que vaya Y para la gente que Obviamente no nos está siguiendo Por Este Por imágenes Le contamos que habíamos Este Y estábamos intentando Probar Algunas cosas nuevas Como para Para ver si podemos Llegar a usted De otra manera distinta Sigo teniendo para Pero bueno Esta es una nueva Edición De Noche de Letras Quizás Una En la que Nos mimamos Un poco El lomo A nosotros mismos Hoy el equipo Completo En la En la Conducción de los controles técnicos Axel Pérez Coldeira En la Producción Matías Paradela Aquí a mi izquierda Para los que tienen La imagen La derecha De ustedes Luciano Fernández Que es Quien Quien Impuntó Quien Produjo Quien parió Esta Artística Y esta Cortina Que nosotros tenemos La apertura Y acá en la Conducción Leandro Murciego La idea Es que hoy Al menos Nos demos Un lugar Para jugar Entre música Y letras Y entendamos Que La música No es otra cosa Que La prima Hermana De la literatura Así que De esta manera Vamos a A entrar A este A este primer bloque Luciano Buenas tardes Buenas noches Buenos días Según Lo que estén Del otro lado Y en el momento Que lo escuchen ¿Cómo estás Leandro? ¿Cómo? Muy contento De estar acá Feliz Bueno A ver A mí me gusta Presentar a la gente Como De una manera Bastante informal Porque creo Que en realidad Lo único Que hace Y que permite A los que están Alrededor nuestro Animarse Y ir un poco Más allá Es no sentir Abismos Con los que Hacen algo Porque Si nosotros Vamos a ver A los que Hacen algo Desde arriba De un pedestal O Directamente familiar Él es uno Es uno de los De los casos Como tantos Que En realidad Tiene la posibilidad De animarse A seguir Con esto Que es El arte Y Probó Y probó Probó un poco De todo En su haber En su currículum Está Desde el tema De los malabares Desde el tema Del terror Desde el tema De la música Desde el tema De ser mismo Desde poder Más de un instrumento Y hoy Tiene Un resultado Que es Alguien que En realidad Tiene la posibilidad De haber Concretado su sueño Que es Vivir de lo que quiere Que es la música Y a nosotros Nos permitió Este mismo Y nos Es quien nos No solamente Nos da la artística Sino que nos Permitió Estar vestidos Durante todos los días En estos Veinte capítulos Que lleva hasta el día de hoy Noche de Letras Buenas noches Buenas noches Nuevamente Nuevamente Gracias No, es así Es la realidad Y en medio de todo esto Luciano también Tiene un recorrido En lo que tiene que ver Como artístico Artista solista Y tiene también Un recorrido Como un artista Dentro de grupos Y como un integrante Dentro de grupos Que ella nos va a contar ahora Pero Creo que lo más importante Que se me ocurre Yo presenté En realidad Esto de Del programa de hoy Como música y letras Y como La prima hermana La literatura De la música ¿Vos lo ves así? Claramente Sí Hoy estaba Revisando un poco Todo lo que fue El trabajo de Martina Y pensaba Cuando decidí Hacer una sonoridad Como medio onírica Y esa idea Pensaba en eso En que Claramente Es otro mundo Es como Si fuera un mundo De fantasía Es como Otro lenguaje Y tanto la música Como me parece La poesía O cualquier Manifestación De la escritora Termina creando Otro mundo Y justamente Bueno Hacía eso Claro Por eso Decidí Esta sensación Medio Fantástica Onírica A la hora de la música No solo para Rigmatizar Sino también Era porque Era otro lenguaje Un lenguaje No tan real Por decirlo de una manera En este Recorrido Que es el segundo Que ensayamos En realidad Porque hay uno Que todavía quedó Ahí dando vueltas Que también es un programa Primo hermano de este Que es un juego Mano a mano Con quien está sentado Del otro lado Este Ese había sido El primer proyecto Que habíamos intentado Ser Y Y cuando Hablábamos con Con Matías Paradella Al principio De todo esto Y decíamos Bueno Cuál es la esencia Del programa Que queremos Cuál es la idea De lo que Queremos transmitirle A la gente Y aparte Había que transmitirle La voz De alguna manera De nuestra idea Y creo que Una de las cosas En la vida Más difíciles Hasta para los que Usamos las palabras Es poner en palabras Lo que sentimos Y lo que queremos En nuestra vida Creo que es Una de las cosas Más complicadas Por estos días En mi libro Personal Con mi mujer Estábamos charlando Y muchas veces Salió el tema De qué es lo que querés Y qué es lo que sentís Y a veces Es muy difícil Poder expresar Lo que uno quiere Y siente Mucho más Cuando estamos hablando De hacer un producto Determinado Y este producto No había muchas chances Para corregirlo Una vez que sale al aire Sale al aire Y está generando algo En el que está De otro lado Y todo surgió Con un material Un envío Un papel Muy chico En donde le describimos A Luciano Que era lo que nosotros Queríamos Y una de las primeras Locuras Muy chicas Que le dimos Fue Queremos música Con cosas Que tengan que ver Con Elementos Vinculados Con la literatura Y como una de las raíces Artísticas de Luciano Tiene que ver Con la percusión También pensamos Y aparte Y la percusión Es Es lo más emparentado Con el corazón Con el latir cotidiano Que tenemos Que nosotros nos movimos Al ritmo de esta percusión Que es otra cosa Que lo bombeó En nuestro corazón Pensábamos Que este tenía que ser El bombeo del programa Y cuando pensábamos eso Habíamos empezado A tirarle como ideas Algo muy dirante Que era Empezar a hacer Sonidos Con lo que tuviese a mano Y sacó Tirar Uno de los primeros Separadores Que hay ahí Sacó este material Que cuando uno Lo piensa A lo mejor suena loco Pero cuando uno se deja sentir Entiende la esencia del programa En esta parte Lo que es muy rico Es la cuestión De las cosas simples De lo despromiso De casi todo Estaba buscando eso Buscaba eso Bueno Hay como El leitmotiv Buscar algo simple Recordable Fácilmente Que uno pueda escuchar Y Hoy se ve mucho Con los ringtones Con los sonidos De la internet De la computadora Donde Hay un titut Ese titut Vos sabés que es eso Que es un alguien Que te está hablando En un programa O lo que sea Lo mismo Con los ringtones De los celulares Y demás Y así funciona La música Y el leitmotiv Es como Era como eso Buscar algo simple Que sea fácilmente Recordable Que represente Con la melodía Algo de la esencia De la literatura Y obviamente Estas son las cosas Que aún Nos permiten Poder jugar En la intimidad Y entregarse A la intimidad De un diálogo Y esto es Lo que obviamente Nos fue nutriendo Y nos fue permitiendo A lo largo De este recorrido De 20 capítulos De que los que Venían a esta mesa Soltasen poco a poco ¿Tenés algún Algún otro Puesto ahí En punta? Y después de este Yo quiero preguntarte Básicamente ¿Cómo pensás? ¿Pensás en palabras? ¿Pensás en sonidos? ¿Pensás en imágenes? Porque aparte Componés Digo Aparte Escribís Con lo cual En voz Se da una fusión Vas a contarme Cómo es Tu manera de pensar Porque la manera De pensar a los escritores A veces es mucho más fácil Pero ya Nos vas a contar de eso Flor Abeja Lágrima Pan Voz Letra Letra La noche La noche Letra Noche Letra Apareció al otro lado Todo el ritmo Sí Sí Importante ¿Cómo encontraste eso? Y ahí Me basé Un poco En Bueno En Las propuestas Que vienen a ustedes De utilizar Instrumentos Bueno Instrumentos Objetos De la literatura Que yo los transformo En instrumentos Y También buscar El ritmo Digamos Buscar algo que tenga Justamente Algo que se oponga Un poquito A lo que estaba Melhorando la melodía Que era como muy Tranquila Muy monótona En algún aspecto Como rumiante Todo el tiempo Repetitiva Que se oponga un poco Teniendo un poco más De picardía Y Como también Una de las cosas Que me habían pasado Era que la radio Tenía Algo de Música Rioplatense Rockera Era bastante abierta Eso también Ayudó A que yo Pueda meterme En esos estilos Y hay algo De la idea Candombé Eso Se percibe Sutilmente Pero Está ahí La idea De candombé Era eso Era poder Meterle algo De eso A la otra Partida Que era esa Melodía Cuando Creo que cuando Alguien habla Con un escritor Los escritores Por lo general Vamos O Juntando ideas En la calle Las transformamos Inmediatamente O en versos O en frases En disparadores De De distintas De distintas Producciones posteriores Es que La mayoría De ellas Termina en nada Obviamente Pero Vos pensás Básicamente Y no me olvide Otra pregunta Pero Digo Vos pensás Básicamente Que todo Lo que te rodea Son instrumentos Como vos decías Si vamos A hablar De que es un ritmo En pulso cardíaco Que hay un ritmo En el movimiento Del sol En el movimiento De los planetas Que todos Tenemos un ciclo Un ciclo De la vida Esos ciclos Son Lentos Un ritmo Más rápido Más rápido Más rápido Y se vuelve a una melodía Ese mismo ritmo A re grandes velocidades Es una melodía Y es lo mismo Creo En la vida Es así Donde Los niños Por ejemplo Ahora me viene Un niño Va a resonar Con melodías agudas Su pulso cardíaco Es mucho más rápido Su Con estructura física Más pequeña Por eso los niños Escuchan Y se hacen Mucho más amigos Y perciben mucho más Las voces agudas Perfecto Es ahí Y mientras más grande sos Más percepción Tenés de los ciclos Más grandes De los ritmos Más lentos De los sonidos Más graves Estamos Re contra conectados Cuando lees En tu cabeza Hay música Mientras estás leyendo Si Yo creo que es lo que te da El sentido Si hay música Hay sentido Porque Por ejemplo Las frases Una frase Sabes Leandro Me gustaría que vengas A casa ¿Te parece si Si yo lo termino ahí Y vos Sentís que falta Que yo diga algo Y ese sí Es porque es un poco Más agudo Si Yo digo ¿Te parece si? Si Le cambio la melodía Y tiene Otro sentido Entonces creo que eso Justamente la melodía Y el ritmo Van creando el sentido Lo que estás diciendo Lo que tú no estás escuchando Y vuelvo Casi la misma pregunta Cuando estás leyendo ¿Aparece en tu voz En tu voz En tu voz La melodía Que acompaña Lo que estás leyendo El libro Que estés leyendo En el momento Que estés leyendo En el mejor de los casos Sí Y en el peor De los casos No Y tengo que volver a leer Para encontrarla O dejás el libro O dejo el libro Este libro No es para mí Ok Ok Y Y pensás En imágenes Pensás En ritmos Pensás En golpes de percusión Pensás en palabras Cuando vas a escribir Cuando vas a componer Cuando vas a componer En general O en escritura Las dos cosas Porque le haces las dos cosas Sí Cuando compongo En general Creo que Medio estoy Disponible Al primero Que sucedió Si sucedió Una melodía O sea Si sucedió Un ritmo Si sucedió Una imagen Si la melodía Me está sugiriendo Una imagen Entonces yo voy A explorar La imagen Y veo Esa imagen Que puede A mí esa melodía Me sugiere Andar en bicicleta Y digo Bueno ¿Qué puede haber Andar en bicicleta? ¿Qué me hace a mí sentir Que estoy andando en bicicleta? Por ahí Pongo a escuchar música Buscar ¿Qué es lo que me parece? ¿Cómo yo andaría en bicicleta? ¿Con qué canción? Y busco sus texturas Sus timbres Su ritmo Y eso Lo intento En la que ven No tengo una manera Digamos Como que Me va atacando Por distintos lados O también Voy a buscar La puerta Esa Digo Che Me está faltando Esto Tengo que resolverlo Voy ahí Lo que es extraño Es como Los que estamos trabajando De distintos lugares Trabajamos también Con la textura Lo que me parece Es muy interesante Para los que escribimos Poder entender La cabeza De otras artes Que están alrededor Y también Para aquel Que es simple Espectador O lector Porque Porque todos De alguna u otra manera Pensamos con ritmo Y todos Hablamos con ritmo determinado Y todos Escribimos de una manera Determinada Y ese ritmo Digo Y voy a usar Ejemplo Porque es uno De los más conocidos En toda Latinoamérica Y ahora ya nos vamos A un separador El que nos va a dividir La segunda parte Del programa Cuando uno Escuchaba O escucha Una canción De Mariana Gawalsch Rápidamente identifica Aunque no lo sepa Y estoy mencionando A Mariana Gawalsch Porque es Una de las artistas Que más marcó A Latinoamérica Entonces uno Directamente Ya lo identifica Y sabe Que es ella Pero lo más extraño Del mundo Es cuando le sacamos La música Y leemos Lo que estamos leyendo Y lo lea Quien lo lea Tiene la melodía De Mariana Gawalsch Y es ahí Donde las palabras Toman música Y es ahí Donde empezamos A mezclar Todas estas cosas Que vamos sintiendo Y no es casual Que hoy Estemos tomando La literatura Y la música Como primas hermanas A la hora de Escribir Y proyectarse A una obra Vamos a separar Flor Abeja Lágrima Pan De letras De letras Noche De letras El principio Y el final Gira en su urboneje Cristalino Seducidos en Forma de infinidad La distancia Abraza a la atracción Al dar Sutil resistencia Florece En el centro La silueta viva Como florece El cielo En la noche Estrellada El suave Viento Acaricia Las rocas En los surcos Donde silba Mi alma El viaje Es uno de los textos De Luciano Fernández Que Va a ser Canción Lo que quiera O lo que pueda Tiene vida propia Y si Hay algunos Que te van a sugerir Canciones Algunos que no Algunos que se transforman Totalmente Ojalá A mi me gusta mucho Ese texto No se Que Aunque sea texto Ya hay bastante Pero si Muchas veces De repente Uno quiere Igual un texto Que le gusta mucho Una canción Y termina quedando En una oración entera Termina quedando Tres palabras Y esa fue la anotación Que hace que se vuelva Una canción O parte De una melodía ¿Cómo la gente Te escucha? ¿Qué lo estás haciendo En este momento? ¿En este momento? Canto En somático Una banda Llegó hace 13 años Sí También componí El próximo disco Con esa banda Y Ahí Bueno Nada Está duradiendo Lo que debemos decir Es una música Fusion Sí Es una musa Porque a lo mejor No tiene mucha idea Tiene una pizca De Custurica Sí Y tiene una pizca De Fulcro de Noltenio Y tiene una pizca De De Cadombe Y tiene Y tiene una pizca De De ciudad Tal cual Es eso Es Buenos Aires Exactamente Y ¿Estás trabajando También para Para algunas Algunas publicidades? ¿Estás trabajando? Estuve haciendo Últimamente hice Dos proyectos Sí De trabajo Uno para Para Juan Seiman Que es un realizador Audiovisual Que Bueno Que hizo Fue un reel Con todos sus trabajos Un compilado De trabajos Y me pidió Que le haga la música Para eso Me sugirió Así Que tiene muchas cosas Documentalistas Y cosas de Publicidades Salvajes Por decir una manera Y bueno Poder representar Eso en una sola En una relación Es interesante Estos son desafíos La idea es Que en realidad Ustedes tengan Al menos Cuando se enfrentan A una producción artística Entiendan como algo integral Porque en realidad Cuando uno escucha Simplemente una melodía No es simplemente una melodía La melodía Aunque no tenga Una sola palabra Tiene palabras Y las palabras Aunque no tenga Una música Acompañándola Tiene una melodía No somos fragmentos Somos integridades Somos todas caras De una misma obra Y la realidad Es que Queríamos Compartir un poco La familia De Noche de Letras Y Y abrir esta propuesta Como para que También vayamos Conciendo La cabeza De otro tipo De artistas Quiero recomendarles Antes de irnos Un autor Venezolano Que me gusta muchísimo Se llama Alonso Gaudion Lux Que tiene Un blog Que es La Letra Inexorable Lo pueden encontrar En la letrainexorable .blogspot.com .ar Y tiene Algo Como para que Ustedes Lo puedan disfrutar Si se contactan Con él Seguramente Si es que todavía No tiene al aire Van a poder descargar Unos libros gratuitos Como para poder conocerlo Y esa es Una de las De las generosidades Que tienen los artistas Que va más allá Del tema comercial Le propongo Que ustedes lo descubran Vamos a un pequeño Pequeño Flor Abeja Lime Pan Letras Letras Noche De letras Espero Con calma Y sin prisas El momento justo En que tu mirada Fresca Se encuentre con la mía Y que dibujes Con tus ojos Mis mejores sonrisas Espero Que tus manos Pequeñitas Te tomen Las mías Y me lleves De paseo Que me enseñes A volar Sin sacar Los pies Del suelo A zambullirme De cabeza En los más Diáfanos cielos Espero Que al menos Por un rato Juntos Muy juntos Sin necesidad De juntarnos Entre juego Y juego Cuando el sol Y la luna Se distraigan Logremos Engañar al tiempo Eh La voz de Ana Una Haciendo Una Para Eva Otro de los textos Que me pareció Ideal Para poder Contrastar En el día de hoy Donde estamos Golpeados Por la muerte Está uno Que tengamos El cachetazo De la vida Que volvamos A darnos cuenta Que lo que vale Es la mirada Del ser humano Del niño Que está del otro lado Que acabemos Con las estupideces De bombardear ciudades Que acabemos Con la idiotez De creer Que el hombre Es distinto Mejor O peor Que otro Por el color O el dios Que quiere seguir No somos Más Que un mento Determinado Aunque después Nos espere La eternidad Con lo cual Parece que En algún momento Vamos a tener Que diferenciarnos De los animales Aunque más nos pese O si no Decidirnos A imitarlos Y a lo mejor Esta especie Dura un poquito más Luciano Gracias por haber Estado con nosotros Gracias Lea A vos Un placer Lo van a poder Seguir Escuchar En el blog De nochevetras.com.ar Ahí van a encontrar Un posteo Con todas maneras De poder encontrarlo Desde aquel Que quiera Nada Proponerle Hasta un trabajo De montarle Una artística De un programa Hasta aquel Que quiera escuchar Y disfrutar Con su arte Gracias a todos Los que están De los lados Y Tendemos En lo posible De diferenciarnos Con los animales Ojo No pensemos Que nos diferenciamos Simplemente Por no hacer Un atentado Quiero decir Cuando salgan A la calle Y estén puteando Al de al lado Dense cuenta Que eso Los animales No lo hacen Chicos Nos vemos Y si quieren Revivir el programa Lo pueden escuchar Mañana En Radio Surquí Gracias a todos Chao Noche Letras 2.0 Un programa literario Distributo Un 보고 Dice Gracias.